Hola que tal y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de opción múltiple que nos dice en el polinomio p que depende de x y de y ahí está su desarrollo regla de correspondencia se tiene un grado relativo en x que es igual a 20 y nos piden calcular m al cuadrado más grado relativo de y ahora como utilizamos no como utilizamos ese dato del grado relativo de x bueno para eso solamente hay que ir comparando si para eso solamente hay que ir comparando los grados que aparecen en la variable x y determinar cuál es el mayor aquí tenemos 7 m menos 2 aquí tenemos 6 m ese es más pequeño porque el otro es 7 m y aquí tenemos 7 m más 6 este de aquí este último es el más grande 7 m más 6 es mayor que 6 m y es mayor que 7 m menos 2 así que el grado relativo en este caso de la variable x es igual a 7 m más 6 pero ese grado relativo según dato el problema es 20 entonces podemos hallar el valor de m si resto 6 a cada lado y divido entre 7 cada lado me queda que m vale 2 eso yo lo puedo reemplazar en el polinomio si es que yo quiero y en el polinomio nos quedaría de esta manera p de x y es igual a menos un cuarto de x elevado a aquí sería m vale 2 7 por 2 14 menos 2 12 menos menos raíz cuadrada de 2 x elevado a 6 m m vale 2 6 por 2 12 y elevado a 6 m m vale 2 6 por 2 12 y elevado a y elevado a 4 menos m m vale 2 4 menos 2 es 2 más 8 x elevado a 7 por 2 14 14 más 6 20 y 7 menos 2 5 este es el polinomio y de ese polinomio nosotros podemos ahora con mayor facilidad determinar cuál es el grado relativo de y buscamos y aquí aparece y aquí también el mayor exponente claramente 5 ahora a nosotros nos pedían calcular si a nosotros nos piden como respuesta que demos m al cuadrado más el grado relativo de y m al cuadrado m vale 2 2 al cuadrado es 4 grado relativo de y es 5 4 más 5 es 9 entonces esa de allí es nuestra respuesta respuesta o resultado que nosotros debemos buscar en nuestras alternativas la primera dice 6 no es 6 7 tampoco 8 tampoco 9 si 10 no en este caso nuestra respuesta correcta sería tan sólo la cuarta alternativa bien espero que este ejercicio sobre polinomios grados relativos se haya entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau